Hola, soy Naomi Delgado, fotógrafa profesional y te voy a dar 5 tips para lograr una buena foto de producto. El primero es asegúrate de que tu objeto esté bien iluminado. El segundo, asegúrate de utilizar luz blanca para iluminar tu objeto. El tercero, agrega elementos extra a tu objeto que ayuden a comunicar mejor tu mensaje. El cuarto, juega con distintos fondos llanos, fondos de colores, fondos con texturas. Y el quinto, juega con distintos ángulos y planos.